¡Ajá! ¡Nunca me vencerás, Sonic! ¡Ey! ¡Esas son mías! ¡Tiempo fuera! ¡Pido tiempo! Oye, no se suponía que tuvieras que hacer eso. ¡Dios! ¡Hola, Sonic! ¿Sonic, eres tú? ¡Las esmeraldas se corrompieron! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh, no! Oye, Robocnic, ¿qué tal? ¡Corre, grandoteo! ¡Sonic! ¡Esmeraldas! ¡Rápido! Ok. ¡Hey, Sonic! ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Oh, no! ¡Los animales del bosque! ¡Hola, Sonic! ¡Soy yo! ¡Tú! ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡Ay! Mejor me voy. ¡Somos libres! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Metal Sonic! ¡Es Sonic normal! ¡Se puede ser fuera de control! ¡Y debes detenerlo! Calculando probabilidades de éxito. Ve a mi esposa, que la amo. Muy tarde. Así que ahora quieres llevarte algo de mí Pues yo ya voy a ir listo No dejaré que eso sea tan fácil ¡Ey, ey, ey! ¿Qué haces? ¡Vuelve! ¡Mátame! ¡Mátame!